Let'em get by, let'em shoo's out Baby, let'em get by the shoo's out I don't fuck with y'all type of cattle I ain't seen how y'all did, man Prayin' when I like, I'm Kevin Gates And I swear to God, I don't get tired From the chili now, I'm gonna spell it over And I'm gonna lose Cuidado, amigo, las preguntas La bendición de Dios no pasa nada ¿La mascarilla? ¿La mascarilla? ¿Es que si me la mascarilla? Es como un trapo, nomás Cuéntate que... Por lo que crea en esto Por lo que crea en esto ¿En qué? Si en esto crea me toca irme, no Así es fácil, así es fácil No te hablan bien, no vamos a estar viviendo Para ayer, para ayer Aquí no es la show ni no cae La nieve, ya no hay policías después de las nueve Esquiva las balas, cuidado te mueres Ya te conocemos, sabemos quién eres Solo en el juego, no jodo con nadie Estoy muy arriba, me falta el aire Eso es negocio, rap es un desastre No lo puede hacer Llamo a la pinta, me compro una pereza Estifando en las tetas de mis mujeres Azul o roja, dime que tú prefieres Ponte loca, ven, dime que me quieres Oye bicho, yo no sé del respeto Me cago en tu madre y tú como completo Yo nunca he visto a ninguno en el ghetto Crecí escuchando a Marin y de la get Quiero mi carro, el culo de Rihanna Quiero la coca de Tony Montana Esos negros bro no son mis panas Si pasa algo raro loco me llamas Lo reventaremos como piñatas Sobre el loro loco nunca la plata La camisa siempre sin la corbata Hoy cruza esa shit Todo bien es todo malo mi pana Esa mierda verde lo come sana Que a la noche ya es fin de semana Vamos locos la cruz hago mis panas A tu mierda la dejamos en llamas Ya sabemos putas todo lo que tramas Tu historia cae en la estrada Ey 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 ey